¿Qué es la investigación en variedades de arroz para riego? Y en particular para Iña, con la consolidación de esta sede en este lugar, lo que va a permitir sin duda una interacción muy importante en lo que es la integración con los demás mejoradores de la institución en el área arrocera. Creo que significa un reconocimiento a lo que es la tradición y la trayectoria de Iña 33 en el trabajo en el rubro arroz, de más de 40 años de investigación, y por tanto creo que eso representa también un reconocimiento a esa labor durante tanto tiempo. El acuerdo también representa una integración de todos los países de la zona templada, particularmente Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Por tanto, creo que se van a dar vínculos muy importantes en cuanto a la integración de los equipos de mejoramiento del Instituto de Instituto, IRGA, INTA, Iña Chile y Uruguay, lo que va a permitir sin duda una vinculación mayor en el desarrollo de genética para el cultivo del arroz.